La segunda mitad del año pasado, el 2015, hacia agosto más o menos, personas que pertenecen a la comunidad de amigos de la montaña, de camino a los ceros orientales, detectaron unas construcciones ilegales en los ceros orientales, en un predio que se llama El Bagasal, a la altura de la calle 76, detrás del Club Metropolita. Construcciones que habían empezado desde antes, desde comienzos de año, que habían sido selladas por la alcaldía local, y las construcciones avanzaban, y las bolquetas entraban con materiales, y los trabajadores entraban a trabajar. Nosotros hicimos la denuncia a través de nuestras redes, y la hicimos continuamente, y muchas veces, y no se lograba. Comienzos de octubre, la Secretaría de Ambiente impone otros sellos, por el impacto ambiental de esas construcciones, son construcciones absolutamente ilegales, El nuevo comandante de la policía, el general Nieto, a partir de hoy o de ayer, él manifestó su compromiso de impedir que esas construcciones continuaran, pero el hecho es que continúan. ...para pedirle a la policía que cumpla los sellos, y enfrente a la CAR, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, para decirle, aquí no es un plantón contra la CAR, señores CAR, aquí está la ciudadanía organizada y numerosa, para apoyarla y acompañarla, y para que con ese apoyo ciudadano, ustedes puedan, en cumplimiento de la ley, defender los cerros orientales, que es el principal patrimonio de todos los bogotanos. Y empecemos por el predio Bagasal. La quebrada Rosales se secó porque esa es la quebrada que pasa por esa cuenca, digamos, de la que estamos hablando, y porque algunas de esas construcciones las hicieron contra la quebrada, la primera construcción de arriba es impresionante lo que hicieron. Y hay otra de las casas que la desvió, la represó, para hacer un lago privado para sus jardines. Hay un documento técnico de la Secretaría de Ambiente que sirvió de apoyo para los sellos que interpusieron en octubre, donde hace un diagnóstico, donde habla de las razones por las cuales puso ese sello. ¿Por qué se está construyendo en los cerros? Yo creo que ahí es un tema de varias razones. Uno es la codicia humana. Los cerros es un lugar muy apetecido porque construcciones en los cerros, en medio de semejante paraíso, semejante vegetación, y con esa vista tan hermosa de los mismos cerros o de la ciudad, pues eso hace que cualquier apartamento que tú hagas allá arriba valga muchos millones de pesos. Esa es una razón. Y lo otro es que históricamente Bogotá ha sido una ciudad que le ha dado la espalda a los cerros. Los cerros es, desde que se fundó Bogotá, se fundó arriba pero mirando hacia abajo, no mirándose a los cerros, dándole la espalda. Y así ha sido siempre.